Señores, la gente quería fuego, fuego, fuego Ozuna y Tokicha Vamos a ver qué tal, señores, sin hablar mucho Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por Copi, Ray Aquí nadie está triste, cero amargura Bárbaro Qué duro entró Ozuna Como en los viejos tiempos, señores Se ve igualito como en los viejos tiempos Con ese flow, con esa... Esos temas hacían falta, señores Vamos allá Balbara Que Ponsline Lanzó Tokicha Señores, Tokicha La nueva Madonna De Latinoamérica, señores Eso es así, pero Ya esa es la La nueva Bad Bunny también Pero mujer, ¿no? Duro, duro, duro En verdad, Tokicha tiene un flow muy diferente, señores Trajo un estilo único Y ella dice lo que siente en las letras Dice cualquier vaina y lo canta Y a la gente no le gusta mucho eso, ¿no? Por la mala palabra, pero es una dura Álvaro Y ahí como que Te da cuenta que Todas esas personas que estaban ahí Son gente como ejecutiva Gente seria Y ya Se desacataron O sea Se olvidaron de todo Y aquí lo vemos Hipnotizado a todito Volviéndose loco Y metiéndose a este flow De Tokicha Y Ozuna ¡Qué duro! Me hubiese gustado Que la chica que está cantando ahorita De ese reggae Hubiese aparecido en el video Eso sería un palo Que la tipo original Hubiese estado ahí ¡El Ozuna! Bárbaro, mano Qué video En este video se le ve que Gataron un billetico chulo, chulo Porque parece la imagen Tipo película Se ve bien duro Pero mortal el video, señores Me gusta la silla Que están atrás de Ozuna Me acuerda mucho a Taki Taki Tiene como una chispita así chiquita de Taki Taki Y por eso es que tiene como ese ritmo así Como tan chévere, tan pegajoso Guau, mano Yo me acuerdo que en esos tiempos Se hacían paris con esta canción Que está sonando Ay, mi madre Este video Este video va a dar mucho de qué hablar Porque tiene muchas cosas que Que a muchos padres quizá no les va a gustar Este video no lo puede un niño Una niña Así que protejan a los niños con esto De estar enseñándole videos así Porque hay muchos padres que lo dejan La canción buenísima El ritmo buenísimo Una mezcla ahí de un reggae Antiguísimo Que se pegó muchísimo Y la gente hacía mucho party Y bailaba muchísimo con esa canción Así que ya tú chaves Suscríbete Déjame un like Y mi cuenta de Instagram Para que me vayas a seguir Ya tú chaves BAY ¡Gracias!